Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D. Tenemos un programa excelente para hoy. Vamos a hablar de Fusion 360. Cómo alisar piezas impresas en un PLA con una máquina bastante particular. También tenemos para hoy un reciente incorporado a la impresión 3D hace solo cuatro meses que nos muestra desde México unos cascos increíbles de Star Wars. Así que ahora comenzamos con esta nota. Justamente un amigo mexicano que descubrió en la impresión 3D la posibilidad de hacer su sueño, de tener su propio traje de Star Wars. Grilon 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Estamos en comunicación con Juan Enrique Ortiz Pérez. Él está en la Ciudad de México y nos sorprendió hace poco mostrándonos unos cascos que él está imprimiendo y que nos va a mostrar a continuación. ¿Qué tal? Bienvenido, Juan Enrique. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días. Bueno, contanos. ¿Hace cuánto estás en impresión 3D? Relativamente tengo cuatro meses. ¿Poquito? Cuatro meses, poco. Ajá. ¿Y vos a qué te dedicabas habitualmente? Bueno, habitualmente soy servidor público. Ajá. ¿Trabajás en el Estado? Sí, aquí en el gobierno de la ciudad. En el gobierno de la Ciudad de México. Ok, o sea que nada que ver con la impresión 3D, digamos. Nada que ver. ¿Y cómo se te ocurrió meterte en esto? Bueno, lo que pasa es que inicialmente... Es una historia un poquito larga. Ah, ¿cómo te escuchas? Tiempo suficiente. Soy fan de Star Wars. Ah, ok. Es un dato muy importante. Fan de Star Wars. Ok. Sí, desde que fui niño, no hace mucho tiempo, coleccionaba. Tuve la fortuna de conocer los juguetes Lili, en ese entonces, lo que era el de Star Wars, los más pequeñitos. Y empecé a coleccionar. Claro. Ya en estos años, cuando nació mi hijo, se los heredé, y mi hijo siguió, salieron nuevamente las nuevas películas y empezamos a coleccionar nuevamente personajes. ¿Qué edad tenés vos, Juan? Yo tengo 47 años. Ajá. Bien. O sea que no... O eras muy chiquito o no viste las películas en el cine, las de Star Wars. Apenas iniciaban. Estaba pequeño, pero sí alcancé a ver algunas. Claro. Bien. Compartí ese gusto con mi hijo o con mis hijos. Claro. Pero mi hijo mayor inició con la, digamos, una tradición. Ajá. De empezar a coleccionar personajes. Mirá vos. Y entonces, ¿cómo descubriste la impresión 3D? Pues, ahora con tanta información en YouTube, en las redes sociales, en una ocasión, este, vi lo que era una impresión 3D, empecé a ver la impresión, me empezó a gustar, empecé a buscar más información, y como todo fan, me gustaría hacer un traje completo. Un traje completo. O sea, en vez de comprarlo, dijiste, es la oportunidad de hacer mi propio traje. Sí, ahorita es el momento. Y no me voy a quedar con las ganas de hacerlo a mi gusto. De buscarles los archivos, de descargarlos o comprarlos incluso. Ajá. Bien. ¿Cuál es tu personaje favorito de Star Wars? Pues, los clones. Personalmente son todos los clones. Los clones. Este, el, 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 hay un videojuego, es, es, se llama República Comando, que es basado en este castro. Sí. Es el que me gustaría, lo personal, hacer ese, ese personaje. Bien. ¿Y cómo vas hasta ahora con el, con el proyecto? Ya ni sé, ya ni sé, yo creo que di un gran paso al haber adquirido una, una impresora. Ajá. ¿Qué compraste? ¿Qué impresora? Es una Ender 3. Ajá. No quise comprar una impresora muy grande porque, porque desconozco quizás mucho. Y para no romperme la cabeza, dije, vamos a empezar con una pequeña. Claro. Y de ahí en adelante. Bien. ¿Y en tu casa todos contentos con la impresora, digamos? Pues, sí, mi esposa y mis hijos, pues, pues mi hijo se ha sorprendido mucho porque él sabe que yo desconozco mucho. Yo la calibré, yo la armé. Ajá. Este, y empecé a hacer mis primeros trabajos. Bien. Y me apoyó mucho mi esposa y mis hijos, principalmente. Ah, muy bien. Bueno, antes de seguir avanzando, ¿por qué no nos mostrás el casco que imprimiste, como para darte una idea de lo que pudiste hacer en cuatro meses? Sí. Pero antes de eso, quiero enseñarle un casco que lo hice a mano. A mano. Ajá. ¿Ese cómo lo hiciste? ¿Cómo fue que hiciste ese casco? ¿Le voy a platicar? Es de cartón. ¿De cartón? Cartón. Un cartón especial. Ajá. Bajé las plantillas de internet. Sí. Posiblemente las pegué en una hoja, en un cartón más delgado, para pasarlas a un cartón con plantillas. Ajá. Y empecé a todo a recortar. Sí. Y con el cartón, este cartón que compré no es muy flexible, lo tuve que ir remojando un poquito. Con un spray. Ajá. Sí. Bajé, hice unas plantillas a la medida de la cabeza. Claro. Y después, posteriormente, las amarré. Y ya después empecé a hacer la cópula. Ahí sí tuve que ocupar pasta automotiva, fibra de vidrio, plaste y primer. Claro. ¿Todo esto antes de que tuvieras impresora fue? Antes de que compraras la impresora. Claro. Bien. ¿Y mostrándose el casco ahora con la impresora? Ahora, ese es el casco. Ajá. Mostrámelo de frente. A ver, giralo un poquito. Se ve, pero, hermoso, impecable, ¿no? Sí, muchas gracias. Parece hecho con inyección, parece comprado, no sé. Sí, mandado a hacer. Sí, 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 sí. Ese es el detalle que hice. Anteriormente lo había pintado, pero no me gustó. Y a la hora de darle el acabado, le corté la pintura. Claro. Le hice un poquito de corte. ¿Cómo hiciste para imprimir el casco? A ver, primero está impreso en partes, ¿no? Perdón. Está impreso en partes, no es una sola pieza. No, no, porque la impresora es pequeña. Claro, por eso, ¿no? Tenés que hacerlo en varias partes. Y fueron ocho piezas. Ajá. Primero, ¿qué material usaste? PLEA. Lo trabajé con una temperatura de 235 grados. Muy alta para PLEA. Sí, sí. Se sorprenden compañeros de ahí del grupo, se sorprenden bastante. Ajá. Incluso la temperatura de la cama la aumenté a 61. Sí, ¿y a qué velocidad imprimiste? A 50. A 50. 235 grados. Sí. Ajá. ¿Por qué esa velocidad? Perdón, ¿por qué esa temperatura? Bueno, en donde compré el material me la recomendaron. Ajá. Que trabajara a 230. Yo la menté, sí, 230 y yo la menté 5 más. Para hacer un experimento, para saber qué pasa si la aumento o le quito la temperatura a una pieza. Me trabajó excelente. ¿Y qué resultado, digamos, qué diferencia podés notar con una temperatura más baja? Pues miren, como he hecho tres trabajos con esa temperatura, me ha trabajado muy bien, pues a mí no me sale rayado el material. Yo escuché algunos comentarios relacionados al acabado, dicen que elijé mucho y usé mucha masilla, pero no. Nada, nada, nada que ver con el proceso que realicé con el casco. Claro, o sea, a 235 grados tenés menos líneas, se notan. Pues no, relativamente nada más hay un pequeño defecto que tuve. Sí. Ligeramente aquí en el casco se ve, aquí ligeramente. Sí. Atravesaban todo. Bien, bueno, y una vez que lo imprimiste, a ver, tenías todas las partes, después cómo lo uniste, cómo uniste las partes, qué usaste para unir las partes. Lo pegué con cola loca. Con cola loca. Ok. Bien. Primero lo presenté, lo armé con una cinta, se llama con masking, lo presenté todo el casco, lo armé, lo pegué. Ya que vi que se pueden ensamblar bien las piezas, se presentó bien, empecé a pegar pieza con pieza, una puntita de cola loca. Ya que vi que empecé a armar sucesivamente todas las piezas, ya lo pegué bien, bien, bien. Hay uniones que, ligeramente se ve esa unión abierta. Aquí hay, yo no he comprado un lápiz en 3D, yo lo que hice, hice una mezcla. Con el mismo cola loca, en la farmacia compré un material que se llama polvos de borax. Ajá. Y lo rellené. Claro. En esas pequeñas pesuras la rellené y le eché unas gotitas de cola loca. Hace una fusión, no sé, pero se hace durísimo. Ajá. Hasta, químicamente sale el humito. No, no tuve necesidad de echarle pasta. Claro. O sea que te quedó una pieza sólida, ¿no? Que se te desarma. Yo lo dejo caer, no le pasa nada. Porque hice la prueba con otro casco, lo aventé. Y ahorita si gustas se lo muestro. Escúchame. Con agua y jabón. ¿Por qué hago el jabón? Si la ocupo, la lija en seco se va a cerrar muy rápido. Ajá. Y si ocupo el agua con jabón, yo la ocupo por dos. Todo el material que estoy lijando se lo lleva el agua. Y el jabón, pues la grasa de la mano. Lo producamos. Posiblemente lo terminé de lijar, lo seque. Ajá. Y le echo un material que adhiere. Antes de todo le echo un material para que adhiera a la pintura. Claro. Porque si le echo directamente el primer, químicamente está bien, pero como es plástico, y es que un amigo se llama Víctor González, tiene un taller de pintura, él se dedica a la pintura, me regaló esos pequeños consejos. O sea que antes del primer, o sea, ¿cuál sería el orden? ¿Primero lo elijás? Primero lo elijo. Sí, ¿después? Dale una pequeña sentadita que se va más para sentarle. ¿Después? Le aplico un material. El material se llama promotor de adherencia. Ajá. Ese es el primer proceso. Sí. Es directo, lo dejo que seque. Normalmente todos los procesos que hice de pintura fue por día. Lo elijé y al día siguiente le apliqué el promotor de adherencia. Ajá. Posteriormente usé un primer que se llama rellenador. Ajá. Ese material es primer y a la vez rellena esas pequeñas fisuras. Sí. Así evito trabajar con pasta, así evito trabajar con plaste o con otro tipo de material para rellenar esas pequeñas fisuras que no alcanzamos a ver hasta después de pintar. Sí. Ya que hice el proceso del primer rellenador, le doy una pequeña sentadita para dejarlo más liso todavía. Todo es con lija de agua. Ajá. Ya relativamente el reductor es para bajar un poquito la tinta más, que corra un poquito más. En mi caso no tuve esa necesidad por el tipo de pistola que ocupé. Claro. Que fue el blanco. Cuando decís pistola, ¿cómo haces para pintar? Tuve que comprar este, hacer una inversión de un compresor. Ajá. La inversión de un compresor y una pintura, una pistola, se llama pintura de detalles. Es una pistola muy pequeña, su base es de 125 mililitros. Ajá. Bien. Y con esa pistola inicié a pintar el casco. Anteriormente quería comprar, voy a comprar más bien un aerógrafo. Porque lo quería comprar con un aerógrafo, pero para el trabajo no puede. Bien. Es mucho, muy grande el casco. Ajá. Y la boquilla del aerógrafo es muy pequeña. Bien. ¿En cuánto tiempo seca la pintura? La pintura lleva un material, este, un reductor. Ese reductor hace que seque rápido el material. En una hora ya secó. Y en el sol, 45 minutos. Mirá que bien. Pero también, digo, el proceso de la pintura, después de que apliqué el blanco completamente, le doy una pequeña sentadita. Sentadita es volver a lijar. Sí, pero es ligera. Sí. Porque nada más le quito lo poroso que llegara a quedar a la hora de la aplicación. Ya que apliqué el blanco, marqué repartir los colores, el color naranja. Y ya, posteriormente, le metí la tinta naranja. Ya que terminé de pintar el naranja, le di un día, todo le di un día, ese que viene. Y al día siguiente lo lije, el naranja, y le apliqué el, el transparente, es un transparente de alto brillo. Ajá. Y lleva también un reductor. Sí. O sea que después de pintar hay otro proceso más. Es el acabado. Ajá. El brillo total. ¿Y eso con qué se le da? Con la pistola. Todo es con pistola. Ajá. Y el brillo tiene una garantía de dos años. Ajá. O sea que el brillo es otro componente, es otra... Es otro componente. Es otra pintura, pero transparente. Literalmente es... Es como si fuera un barniz. Claro, exacto. Pero sí, tiene una vida de dos años. Y dándolo. Dándole su encerada. O sea, no hay necesidad de pulirlo. Claro. Mirá que bien. Bueno, o sea que ya... Con esto ya es lo primero que hiciste, el casco de tu traje. Sí. Ahora tenés que seguir con todo el resto del cuerpo. Sí. ¿O no? Todo el... Este... La armadura. Claro. Incluso ya la voy a comprar. Ya voy a comprar la armadura para iniciar a hacer el... ¿Vas a comprar el archivo? El archivo, así es. Ajá. Bien. ¿Qué costo tiene el traje? O sea, vos estás comprando todos los modelos. ¿Cuánto cuesta tú el modelo completo? Ayer estuve platicando con un compañero del grupo. Aún no me da el precio total del archivo. Sí. ¿Pero más o menos tenés idea? No tengo idea. Ajá. No tengo idea en cuánto me vaya a salir. Bien. Bueno, por ahí está tu esposa dando vueltas. Está bueno que no lo comentes. Sí, no. Está arreglando. ¿Cuánto tiempo invertiste hasta ahora en... Aprendiendo seguramente mucho. ¿Cuánto tiempo tomó la impresión del casco desde que empezaste a imprimir hasta el casco ya terminado? Más o menos, ¿cuánto tiempo te tomó cada etapa? La impresión del casco fueron nueve días. ¿Nueve días? Días. Porque el domingo no trabajo. Lo tuve que reprimir al lunes. Ajá. Iniciaba imprimiendo desde la cita de la mañana. Sí. Y terminaba la impresión tres, cuatro de la tarde. Ajá. Por pieza. Claro. Después de la pintura me tardé cinco o seis días. El proceso fueron quince días totales. Ajá. O sea que en quince días tenías el casco listo. Sí. Y el segundo... Si tuvieras que hacer un segundo casco, ¿te parece que usarías el mismo tiempo? ¿O aprendiste cosas que podrías por ahí hacerlo más rápido? Lo que pasa es que podrías meterle más velocidad a la impresión, pero me gusta pensar lo más preciso. Claro. Tenemos una impresora 3D y todavía la impresora tiene unos acabados hermosos y no estoy de acuerdo que terminemos metiéndole pasta. Claro. Porque tenemos algo tan hermoso, sea una figura que sea, terminemos echándole pasta. No estamos arreglando un coche o un muro. Yo creo que entre mejor calidad hagamos nuestro trabajo, la presentación va a ser bastante buena. Y menos por producción. O sea, cuanto mejor que trabaje la impresora y no después que trabaje uno. Trabaje uno, sí. Muchas veces yo creo que ni queda bien. Claro. Trabaje más uno. Con los detalles, los detalles son los que cuestan más trabajo. Claro. Mirá que bien. ¿Y después pensás seguir con otros personajes? Sí. Pienso hacer un depredador de 60 centímetros. Ok. ¿Y otros trajes de Star Wars también? Todo lo que pueda. De trajes de Star Wars, todo lo que pueda. ¿Y tenés como alguna fantasía después de dedicarte a esto? ¿De dejar tu trabajo como servidor público en el gobierno de la ciudad y ir por este lado? Pues yo creo que sí. La pregunta es al revés. Si te permitiera vivir esto, ahí te quedaste congelado. Si pudieras dedicarte a esto, digamos. Sí, sí lo dejaría. Vivir de esto, dejarías todo tu trabajo. Sí. Sí, porque es algo que me apasiona. Claro. Viste, es lo que decimos siempre, ¿no? Detrás de cada impresora 3D aparece un emprendedor. Sí, yo creo que hay muchos. Hay muchos nada más que hay que saber realmente qué queremos hacer. Hasta dónde queremos alcanzar a hacer nuestras impresiones. Claro. Sí. Y especializarte por ahí en algo, ¿no? Digo, está bueno. Todavía mucho mejor. Porque quiero dedicarme también. Tengo un programa, o quiero instalarlo, pero para diseñar figuras personalizadas. Bien. Bueno, me parece genial todo lo que estás haciendo y en tan poco tiempo. Lo cual es un aliciente a todos los que empiezan, que rápidamente, teniendo un poco de capacidad, iniciativa, curiosidad, rápidamente. Muchas ganas de hacer y tratar de hacer las cosas de calidad. Bien. Te hago una pregunta ahora con respecto a la situación actual de la pandemia y todo esto. ¿Se consigue material normalmente en México? ¿Hay provisión, digamos? No, no hay producto. Ahorita en México, en donde compro el material, no tienen. No hay. Internet solamente. ¿Cómo? Solamente por vía internet. Ajá. O sea que les está faltando. ¿Pelear o se consigue? No se consigue tan fácilmente. Ah, mirá. Yo, a mí se me acabó el material. No me preocupa porque tengo trabajo que hacer. Tengo dos cascos que pintar. Claro. ¿Cuánto vale un kilo de PLA? ¿Sabés en dólares más o menos? Aquí en México valen 400 pesos. 18 dólares me da a mí. 400 pesos mexicanos. Fíjese. O sea que más o menos lo mismo que acá. Sí. Bien. Bueno, Juan Enrique, yo te agradezco muchísimo esta comunicación, este testimonio, buscarnos lo bueno que es la impresión 3D, todo lo que permite hacer. A ver, mostrarnos de vuelta el casco, el que tenés ahí, listo. La verdad que, mirá, yo tengo uno parecido comprado y se ve muy, muy parecido, ¿sí? Y bueno, yo lo que te pido es que por ahí, cuando ya tengas el traje completo, se comuniques conmigo para mostrar cómo quedó tu personaje terminado. ¿Te parece? Me gustaría volver a tener esa oportunidad de platicar con usted. Dale, dale. Guardá mi número y avísame y decime, Claudio, ya tengo el traje completo, ya vestía toda la familia. Así es, hasta mi perro. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande desde aquí de Buenos Aires. Muchas gracias y gracias por todo. Muy bien. Bueno, ahora Juan Enrique Ortiz Pérez, desde Ciudad de México, contándonos sobre su fanatismo de Star Wars y este personaje que ya empezó por el casco y próximamente, seguramente, con ese ímpetu que tiene, esas ganas, esa pasión que le pone, va a estar terminado. Dominio 3D continúa ahora de esta manera. Bueno, excelente esta nota, ¿no? Que hicimos esta semana en Dominio 3D. Él en un momento habló de PLA 235 grados. En realidad después me dijo, no, me equivoqué ahí, es 225 grados. Igual es una temperatura alta para lo que se recomienda para utilizar PLA. Bueno, hacemos una pequeñísima pausa. Ya continuamos con más Dominio 3D. Cutter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Bueno, y seguimos en Dominio 3D. Seguimos ahora con este minicurso de Fusion 360. A cargo de Franco, de El Día de la Toalla. Ya no se olviden de seguir ese canal de YouTube. Comenzamos con un nuevo tutorial de Fusion 360. En este caso, ¿cómo hacer cortantes de galletitas y llaveros? ¿Te compraste una impresora 3D? ¿Lo primero que querés hacer es un llavero con tu logo? Lo vamos a hacer acá mismo. Sí, aquí, en Día de la Toalla. Lo primero que voy a hacer es usar un logo como ejemplo. Voy a ir con algo bien básico como, no sé, el logo de Apple. Apple Logo. Y lo que voy a buscar es una imagen donde se distinga bien el logo del fondo. Por ejemplo, esta. Mientras mayor resolución, mejor. Lo que vamos a hacer con esta imagen es vectorizarla para poder meterla al Fusion. Para poder trabajarlo como un sketch sin tener que dibujarla de cero en Fusion. Entonces la voy a copiar. Copiar imagen. Y voy a abrir un programita que se llama Inkscape. El Inkscape es de código libre. Es gratis, obviamente. Y viene a ser como un Adobe Illustrator o CorelDRAW. Esta parte del tutorial la pueden hacer si ya manejan Corel o Adobe Illustrator. La pueden hacer ahí también. Voy a pegar la manzanita y la voy a vectorizar. ¿Qué significa vectorizar? Esto es una imagen. Entonces si yo le meto Zoom, veo los píxeles. Pero, si yo la vectorizo, la voy a transformar en lo que se llama un trayecto. Fíjense. Si yo pongo vectorizar mapa de bits. Para, no me dejes. Vectorizar mapa de bits. Acá puedo elegir el corte de luminosidad que sería a partir de cuando empiece a detectar blanco o negro. En este caso que es tan monocromática la imagen, le va a invocar en cualquiera. Le doy a aceptar. Y ahora tengo dos cosas. Tengo la imagen que ya tenía. Y al lado tengo el vector. Y fíjense que ahora, por más zoom que le meta, no se pixela. Porque es un trayecto que se describe por medio de las curvas. Entonces, esto es lo que yo voy a poder meter al Fusion 360. Vos te vas. Vos te quedás. Antes de poder mandarlo, tengo que hacer trayecto, objeto trayecto. Y listo. Y ahora puedo ir a archivo, guardar como. Apple.sbg. O sea, ya de por sí lo va a guardar en SVG. Y me puedo ir ya al Fusion. Este, digamos, Inkscape es un paso previo que hay que hacer. Y es básicamente importar la imagen, vectorizarla y listo. O podés crear directamente cosas acá. Por ejemplo, un círculo. Bien, hermoso. Ok, me doy al Fusion. En el Fusion, voy a empezar como siempre creando un nuevo sketch. Un nuevo boceto en un plano. Voy a elegir el plano de la base. Yo hablo como que esto ya lo saben porque vieron el tutorial anterior. Pero si no, vayan y véanlo. Y acá me va a dar la opción de insertar varias cosas. Yo puedo insertar una imagen. Puedo insertar un modelo de STL, ya en 3D. O puedo insertar, lo que nos interesa ahora, un SVG. Que es un vector. Si lo hubieran hecho en Corel, probablemente estaría en DXF y también lo pueden importar. Entonces se llama Apple. Apple.sbg. Y acá está, la manzanita. Le voy a dar la posición y el tamaño que me parezca más apropiado. Con este lo muevo. Con este lo estiro. Y para un llavero yo creo que... Ahí, unos 40 milímetros está bien. Le doy OK. Y fíjense esto. Esto nos ahorra un montón de trabajo. Porque ya tengo estos dos perfiles que son directamente bocetos de el Fusion. Así que yo ahora puedo darle finalizar sketch y directamente extruirlos y darles volumen. ¿Sí? Entonces, para hacer el llavero yo lo que tendría que hacer es... Voy a volver a ese sketch y lo voy a editar. Edite sketch. Y voy a agregar un círculo de 3 puntos. Círculo de 3 puntos. Voy a ir de acá. 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 Y acá. Supónganse que está centrado, no me importa. Y le voy a agregar también un circulito acá. Y ahora ya tengo todos los planos que necesito para mi hermosísimo y súper genial llavero rebásico. Voy a extruir primero todo. Le voy a dar unos 2 milímetros. Va a desaparecer el sketch, pero yo acá lo puedo volver a mostrar. Y ahora voy a agarrar la manzanita. Y la voy a extruir unos 5 milímetros. Para que sobresalga. Acuérdense de poner que en vez de cortar, sea unión. Y nos va a quedar así. Ah, perdón, sin querer hice el agujerito ahí. Ahora sí. Nos va a quedar así. O lo pueden hacer también, si acá en vez de poner unión ponen corte, les queda un llaverito distinto. Pero también es válido. Y este sirve para andar grafiteando cosas también. Un stencil. Pum. Nuevo título para el tutorial. Cortantes, galletitas, llaveritos y stencil. Bien. ¿Qué pasa si en vez de esto yo quiero hacer un cortante galletito? Volvamos al plano. Lo que voy a hacer en vez de agregarle el círculo y demás, es simplemente extruir. Este no es un buen logo para un cortante galletito, pero no importa. Lo voy a extruir. Y voy a seleccionar la cara de frente y la cara de atrás. Y le voy a dar Shell. Y con Shell lo que hago es ahuecarlo. Para cortantes galletitas yo le suelo dar 1,2 milímetros de grosor de pared al Shell. Que es lo suficientemente fino para cortar la masa, pero lo suficientemente grueso para que lo imprima bien. ¿Ok? Y esto ya es un cortante funcional. Pero si queremos que sea un poquito más piola, lo que tendríamos que hacer es pararnos acá. Crear Sketch. Y acá vamos a usar dos funciones. Proyectar y Offset. Si yo me voy a Create. Project. Puedo seleccionar una curva. Y hacer que sea parte de mi nuevo plano. ¿Ves? Todo esto violeta es parte de mi plano. Entonces ahora le puedo hacer un Offset, que es un desfasaje a esa curva. Y lo voy a hacer por ahí. Y ahora voy a agarrar esto. Y lo voy a extruir apenas unos milímetros. Simplemente para poder hacer presión con la mano cuando haga las galletitas más cómodamente. ¿Sí? Y ahora sí tengo un cortante de galletitas con todas las letras. Si quisieran hacerle además una estampa interna al cortante, lo que tienen que hacer es lo siguiente. En este plano que es el mismo de recién, voy a hacer otro Offset, pero ahora lo voy a hacer hacia adentro. ¿Sí? Que quede un poquito separado, cosa de que entre bien y no haga lío. Ok. Y acá, Finish Sketch. Yo voy a poder con este de acá, hacer el sellito que va adentro. Le doy un milímetro para que tenga volumen. Y acá, si quiero, le hago algún, no sé, un cilindro para agarrarlo más cómodamente. Todo esto es agregado y no sirve demasiado, pero no importa. Y ahora, sobre esta cara, yo voy a hacer mi sello, digamos. Entonces vamos a crear un nuevo Sketch. Yo acá dentro de este Sketch podría meter otro logo, si quiero. Entonces pongo Insertar. Y no sé qué otros logos hayan. Bien, un engranaje, pum. Obviamente un engranaje dentro de la manzana. No me pregunten por qué. Lo ubico ahí. Listo, ok. Ya me puedo salir del Sketch. Le doy una extrusión. De un milímetro. Y listo. Qué feo este engranaje. Bueno. Y ahora tengo una galletita con forma de manzana. Con un coso con forma de engranaje. Y fin. Quizás es muy básico este tutorial. Pero me parece una herramienta importante aprender a importar vectores. Porque podés encontrar cualquier cosa. Querés hacer, por ejemplo, el otro día me pidieron un... Ya veron, un cortón de galletitas de Baby Shark. ¿Viste? Y busqué a ver si alguien ya lo había hecho. Y era pago. Costaba como 5 dólares. Y fue como... ¿Cuándo? Ay, qué laburo. No cobren por un cortón de galletitas. No sean tan rata. Entonces, puse Baby Shark, Silhouette. Y no encontré la silueta. Lo mejor sería encontrar algo así para vectorizarlo. Sino que encontré este. Y bueno. A partir de acá igual se puede trabajar. Bueno. Y eso es todo por hoy. La idea era hacer algo bien cortito y al pie. Si quieren aprender un poco más de Fusion, métanse al otro video. Y si tienen alguna duda sobre cómo hacer algo, escriban en los comentarios. Así también me da idea para hacer más videos. Hace poco subí un video sobre unas impresoras que también les puede interesar. Y nada. Gracias por verlo. Y nos vemos. Chao. Que algo bien. Besos. Hellbot Magna 1 y Hellbot Magna Dual. Fueron las impresoras más vendidas de Argentina en 2019. Cuentan con recuperación frente a cortes de luz. Sensor de cortes de filamento. Plataforma de vidrio. Y drivers intercambiables para actualizaciones. Ingresá a hellbot.xyz. Y encontrá a tu vendedor más cercano. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Silvestre Troviani. Él está aquí en la ciudad de Ceiza. Muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires. Y Silvestre está trabajando lo que sería el procesado, podemos decir. O la mejora de las piezas. Utilizando un equipamiento que se llama Polymaker. Y un PLA especial. Así que estamos aquí para que nos cuente de qué se trata. ¿Qué tal, Silvestre? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Todo bien? Bien. Sabés que no conocía este material y esta tecnología. ¿Por qué no nos contás de qué se trata? Primero mostrame una pieza. Como para decir, mire, usted puede tener una terminación así. Y después... La terminación es algo así. Sí. Te queda como... Un acabado como si fuera porcelana. Ajá. ¿Ven? Bien, qué lindo. Falta un poco más porque yo hice en 0.28 la capa. ¿Sí? Sí. ¿Ves? Pero acá queda perfecto. Donde le pega bien... Claro. A la pieza queda buenísimo. Bueno, ¿cómo lográs eso sin lijar, sin ningún tipo de posproceso? Hay un posproceso, pero digamos. ¿Cómo se logra esto? La máquina es una máquina de la marca Polymaker. Se llama Polyshare. Es una empresa que hizo el material. Es un PLA soluble, un PLA común, que se trabaja exactamente igual que en los otros PLA. Lo que sí, quizás en algunas máquinas que otras... Por ejemplo, yo tengo dos. Tengo una Creadbot D Plus y una Artillery. Para poder lograr tener esa terminación, necesitas un PLA especial. No usas cualquier PLA y después metes la pieza en una máquina. Se llama Polysmooth y es soluble en alcohol de farmacia. El común convencional de frasco es soluble en ese alcohol. O sea que vos lo podrías hacer. Si lo sumergís en alcohol, se empieza como a... Se deshace. Se deshace. Se deshace. Se deshace, digamos. Es como el ABS con la acetona. Exactamente. Lo mismo. Ok. Entonces vos compras ese filamento que no es nacional, no se ve, digamos, es importado. Importado, exactamente. Se vende en un rollo de 750 gramos. Viene en este packaging. Sí. Este, por ejemplo, es transparente. Sí. Viene en este tamaño. Sí. Ajá. Está cerrado. ¿Cuánto valen los 750 gramos? Estoy buscando, yo no, esto lo compré hace un año y medio y lo dejé archivado y lo empecé a reutilizar ahora. Pero hoy en día está la ronda de los 3.500 pesos. Es caro, pero para piezas que lo valen o que la terminación sirve. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando, yo estoy trabajando con este producto que, a ver, para una pieza de visual, quizás no te lo van a pagar o sí, según la pieza, pero vos podés, por ejemplo, esto que vas todo el tiempo al tacto, que es un volante de simulador, que al tacto sí necesitas una buena terminación porque vas a estar mucho tiempo ahí, sí se justifica. Entonces, lo utilicé para eso y me dio buenos resultados. Entonces, volvamos al tema del costo, vale 3.500 pesos los 750 gramos que viene el rollo. ¿Sí? Bien. Y se imprime con cualquier impresora que priva PLA, básicamente. Cualquier impresora que priva PLA, exactamente. Ok, o sea, es PLA. Y una vez que tenés la pieza ya impresa, ¿qué tenés que hacer? La pieza impresa se mete, se puede mostrar en la máquina directamente cómo funciona, si querés. Genial, dale, claro. Mira, la pieza se coloca en la máquina, esta es la máquina, se abre y empieza a levantarse, se coloca debajo de un recipiente el alcohol, viene con dos repuestos que se llaman pulverizadores, que es lo que hacen nebulizar el alcohol. Claro. Al nebulizar el alcohol, sale por un orificio y llena todo esto de gases, obviamente, nebulizados. Entonces ponemos la pieza acá, que viene con también dos soportes, se pone acá la pieza y se introduce. Una vez que se introduce, con esta palanquita, bueno, no la cerramos de nuevo, con esta se le pone el tiempo. Salen líneas, ahí, de tiempo, cada líneita marca cinco minutos de tiempo. Nosotros a la visual vamos a ver, normalmente, si es un producto diferente siempre, vamos a ver a la visual, no vamos a corroborarlo si está bien o no, y si no le vamos dando más. Y si ya sabemos cuánto tiempo, le damos calculado perfecto y ya nos quedaría. Tiene luces arriba para ver la pieza, la base va girando, va rotando, para que vaya viendo toda la vuelta de la pieza. A ver, te voy a poner acá, ¿ves? Ahí, como cambia. Y ya prende algo solo. No sé de ahí tiene tiempo, va girando. Lo ideal es no perderlo. ¿Cuánto tiempo necesitas, más o menos, para una pieza? No sé, qué sé yo, algo prometido. Y la pieza, la pieza más o menos esta, yo la puse media hora. Con media hora funciona bastante bien, te queda bastante buena terminación. A esto le falta porque, bueno, obviamente la capa gruesa que le hice, pero, por ejemplo, en el contorno quedó bastante bien, ¿ves? Se podría poner más aún. Si la pieza está mejor terminada, mejor es la deseada, mejor todavía. No sé si dice así, pero bueno. Bien, o sea que es una marca. Este es el material, lamentablemente hay una sola marca que se comercializa, que es Polismood, que es de Polimaker, no hay otro material. Hoy en día yo estoy viendo de modificarla y también poder trabajarla con ABS, porque con la acetona creo que la máquina se deteriora, por lo que dice el manual. No la probé por las dudas, pero voy a hacerlo, la investigación correspondiente y si se puede hacer alguna modificación, perfecto. O sea que es como un nebulizador para piezas, que lo que hace es pulverizar el alcohol. Pulveriza el alcohol y el alcohol entra en las líneas, en las capas y es como que la derrite, obviamente, ¿no? ¿Y este filamento se consigue acá? Porque capaz que, digo, o sea, lo importa una sola marca, no lo importan más y vos te queda la máquina y si no tenés este material no te sirve para nada. Mirá, en Mercado Libre vi que estaban vendiendo el filamento. Había una empresa que la vendía en su momento acá en Argentina, que es donde la compré yo. Que bueno, la empresa se roto por inconvenientes y se quedaron con el remanente. Pero en Brasil sigue la empresa esa y creo que la gente sigue trayendo el material. Hay material acá para poder seguir trabajando de eso, pero por lo menos en Mercado Libre hay buenas reseñas. ¿Y en cantidad y en colores? Sí, por ejemplo, había visto un color también bueno de verde agua, agua, transparente. Ahora voy a empezar a hacer transparente, voy a hacer un par de tulipas de luces a ver cómo quedan para probar a ver cómo funciona con respecto al, también LED, ¿no? La temperatura con el pelear sabemos que es bastante, bastante malo. ¿Qué volumen de impresión de pieza podés tener? ¿Qué tamaño? Y el volumen de pieza pues aproximadamente un 25 centímetros por 20. Esa es la contra que tiene, ¿no? Porque estaría bueno que sea un poco más para poder hacer piezas más grandes. Pero bueno, esa es la contra que tenemos con la polisher esta. El tamaño es pequeño, es reducido. En el caso de que, bueno, yo quería modificarla, quería hacer, o sea, comprar una y estriparla y hacer adaptaciones para poder hacer para ABS y poder ver si comercializarlas o no. Aumentar el volumen que yo creo sería muy bueno. Claro. Y escuchame, ¿y el tiempo que la tenés que dejar en la máquina, de qué depende? ¿De la capa con la que imprimiste? ¿Del tamaño de la pieza? ¿De qué depende ese tiempo? No, eso es una parte importante. Por ejemplo, acá me pasó algo, esta fue la primera pieza que puse en la máquina, ¿no? En la polisher. Acá si se puede apreciar, es como que se deterioró los bordes. Esto tiene dos, dos bordes de 0,4, ¿sí? Y se metió, y todavía si vos lo ves, está blando. Lo hice hace un año y medio. Como que se metió el alcohol y sí le hizo un error al PLEA, o sea, le cambió las propiedades al PLEA, ¿no? Claro, no debería ser flexible, digamos. No debería ser flexible, exactamente. En cambio a esto, porque yo hice relleno, sigue. Y lo hice ayer esto, ayer de la noche. Y al rato ya estaba seco. Entonces, lo que se recomienda, por lo menos yo, por experiencia, es de hacer una pieza que sea bastante grande, no, sino que tenga relleno y dejarlo secar. Porque yo la estoy manipulando ahora y las huellas digitales quedan. O sea, aunque no te quede pedajoso, se queda y no queda de brillo. Entonces, eso es una recomendación al usar la máquina, o que cuando no tenga la máquina pueda hacer el mismo proceso que se hace con el ABS, con la acetona. Se puede hacer el proceso este, compra el material sin comprar la máquina. Pero la máquina, para mí, lo que veo, el precio es accesible y está buena para saber el tiempo y todo, para poder manejarla bien. Bien. ¿Y vos qué haces, además, en impresión 3D? Contanos un poquito para qué la usás. No, yo arranqué como hobby. Vos fuiste el culpable de dominio 3D, fue dominio digital, fue el culpable de que me encante la tecnología desde chico. Ah, mira. Sí, sí, fue el culpable. ¿Trabajamos por eso? No, no, no. ¿Tienes culpas? No, desde chico, creo que de cuando empezaron, que estaban todos. Claro. Y bueno, nada, me empezó a interesar lo que era la impresión 3D. Yo trabajo en una empresa de implantes quirúrgicos, en el cual vi que se empezaron a fabricar cosas 3D afuera, afuera del país, y mi idea es poder aplicar la tecnología esa al trabajo mío, ¿no? O sea, yo no soy de diseño, no sé diseñar piezas, yo todo lo que uso, uso de bancos de internet, o llamo a un diseñador que me haga, y lo pongo acá, en el programa, lo trabajo y listo. Bueno, es un proyecto futuro de poder hacer lo que es el diseño 3D que me apasiona, y con el tema de la industria de implantes quirúrgicos, me interioricé bastante para ver cómo llegar a una pieza y poder introducirla en el cuerpo humano. Obviamente que no es un chiste, tiene que ser la parte médica, tiene que estar la impresora bajo unas normas, todo, pero bueno, mi idea es en un futuro poder dar servicio de impresión 3D, de prótesis para personas. Bien. Una cosa que no sé si te pregunté de la impresora, ¿qué volumen de impresión de la máquina esta, de este Polymaker? Bueno, Silvestre, te agradezco muchísimo esta experiencia que nos transmitís. La verdad que yo no conocía la máquina, ni conocía el material. Seguramente mucha de la gente que nos ve tampoco, así que siempre es bueno aprender algo nuevo. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, seguir aprendiendo. Yo siempre digo que todo esto de la tecnología, día a día se va aprendiendo cosas nuevas y nunca terminás de aprender y siempre se aprende. En IASA Soluciones Informáticas apoyamos a los emprendedores con ganas de progresar. Si tenés una buena idea para desarrollar software, podemos asociarnos y financiar tu proyecto. Contáctate con nosotros, queremos conocerte. IASA Soluciones Informáticas asistencia arroba vector punto com punto ar. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS, ProSoft, 011-3220-7134, www.pro-mediosoft.com.ar Obtené tu nuevo dominio internacional, punto com, punto net o punto org, incredible name. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que Dominio 3D se emite todos los viernes a las 4 de la tarde desde la ciudad de Buenos Aires y nosotros estamos empezando en 10 minutitos en vivo la emisión habitual de Dominio Digital, este programa que venimos haciendo desde el siglo pasado. Nos encontramos la semana que viene o en 10 minutos. Gracias.